Oye, vámonos con otra nota, porque José Eduardo Derbez, ¿qué crees? No, yo estoy bien mortificado. La nota, la nota que a nadie le importa. La nota que anota, dirían en hoy. Ándale, este... Pues resulta que José Eduardo Derbez, pobre hombre, no sabes la tragedia que le acaba de suceder. No, pues no. No sabes, no sabes. Le quitó el cheque, la viola Queen. Le quitó la camioneta. Le quitó la troca, ya no le habla de Eugenio. No, no. Se compró una sartén de estas que venden en las... Llame ya. Ándale, que ya ves que te dicen que la sartén perfecta, que tú puedes ahí, bueno, casi, casi hacer un pavo. Y resulta que lo compró Jesús y que mira, su huevito, el huevito que hizo, el huevito, se le pegó todo. Se le pegó todo y reclamó a la, a justamente a la empresa. Dice, acabo de comprar solo... Seguramente se lo regalaron, hombre, ellos le regalan todo. No, mira, porque dice, lo acabo de comprar solo por ver si servía y no sirve. Se, se te pega todo. Flavor Stone, le dice a la marca, ahí, arroba a la marca y le dice que no sirve la sartén. Mira, se le pegó el huevito. ¿Qué onda? Qué desfasado estoy, eh. Oye, pero yo estoy, de veras, estoy mortificado. Estoy mortificado por esto. ¿Qué vamos a hacer con... ¿Qué vamos a hacer? A ver, ¿a cuántos les ha pasado que han comprado un producto milagro? Porque estos productos son prácticamente... Te dicen que de por vida, que no se te va a pegar nada. Pues yo le acabo de comprar una, un... Esa de Powerlex a mi mamá y... ¿Ese donde se ponen los piecitos? Ponen los pies y dice que todavía le funciona. Le llegó a su casita hace como tres, cuatro meses y lo está usando. ¿Y si le funciona? Dice que sí. Porque yo... Que ha sido su gran... Yo un día lo chequé por Amazon y también... Y había muchas quejas. ¿De cuál? ¿De ese? De ese. ¿Del Powerlex? Ajá. No me digas. Te lo juro. Te lo juro. A ver, que nos cuenten los faranduleros si les ha pasado la tragedia como a José Eduardo Derbez, ¿no? Alejandra Ábalos es re chimolera, dice Manny Aguilera, claro. En Rosario Figueroa dice, señora, era su colchón como... ¿Cómo, cómo, cómo? Te lo a Alejandra Ábalos y no será. Ah, ok, el colchón de José José. Ajá. Alejandra Ábalos se mete en todo lo que haya chismes y cámaras, dice Halton Mora, ¿sí? Mira, aquí dicen que las almohadas tampoco, que tampoco sirven. La que anuncia Andrea. Dice Gloria Morales. Ignore, ¿cómo se llama? Ajá. Sí, sí, sí. La nota que no se nota, dice Palomar. Que es publicidad engañosa. Sí, pues es para sacar dinero. Que es publicidad engañosa. Steven Cordero, saludos, excelente programa, como siempre, amigos. Gracias, Steven. Feliz semana. Mira, algunos dirán, qué ridículos porque están sacando esta nota, pero no es ridículo, les voy a decir, ¿por qué? Porque la intención aquí es que somos una comunidad donde nos contemos las cosas que algunos nos... O sea, este programa tiene que ser muy coloquial. Entonces, esta situación a muchos les ha pastado, ¿no? Pero nadie lo menciona y nadie le da porque todos quieren publicidad comprada por esa empresa. Oye, fíjate que lo de las almohadas, yo sí me andaba animando el otro día con Andrea porque decía que bueno, que qué maravilla. Hasta te regalan como dos chiquitas, dos grandes. Bueno, te hacen... Pues que ya no, Jesús, ya no lo hagas. Que ya no, que no. Se le pegaron los huevos en la cacerola, dice Charlie Mapachito. Se oye fuerte, pero así pasó. Pues sí, pobre José Eduardo. La colagenina de Victoria hace tiempo no servía, dice Lorena Bueno. Dice... Y muchos dicen pues que sí le tienes que poner aceite. Porque ellos te dicen que no le pongas aceite. Mira, dice Adri Piliero, nada se pega, es un tonto el derbez. Flavors son súper. Oh, mira. Horta la contraparte. También a lo mejor no sabe cómo. Pero cómo está. O sea, si te dicen que no le pongas aceite, pues tú pones ahí y luego le pones tu huevuito y ya no se te pega. Se supone. Así es como lo anuncian. ¿No? Pues hay de todo, eh. No le puso aceite, dice la Lofer. Son mejores las almohadas en la lagunilla, dice Paco Rivera. No lo dudo, eh. En cualquier mercadito, las cobijas y las almohadas te duran toda la vida. Mira, aquí dicen que ni los cubrecolchones los lavas y que se hacen bolas. Los colchones, ok. Ajá. Dice que sí funcionan las almohadas, pero tienen que comprarla firme porque la suave es la que no sirve, dice Marta Rodríguez. Algunos dicen que sí le sirven los cubrecolchones. Bueno, ya, de veras, estamos divididos, eh. Estamos divididos. Yo no he comprado ninguna de esas cosas, la verdad. No te puedo dar una opinión así certera. Pero no sé. ¿Yo qué he comprado? A ver, ¿tú qué has comprado? No, yo nada. Nada. De eso, nada. Yo nomás esto que les estaba contando del Powerlex, que ponen los piecitos y empieza como a vibrar así. Y todavía le funciona. Y es como si estuvieras caminando. A tu mami. Es masaje para las piernas, claro. Y sí, dice que sí le están funcionando. Y sobre todo ahorita que no están saliendo. Exacto. Como tienen que estar en casa. Ahorita que la usa todos los días. Exactamente. Dice Rocío Serna, ya vieron la entrevista a Jordi, a André Legarreta, estuvo genial. Ah, sí, de eso vamos a hablar ahorita. Saludos desde San Pedro. Sí, claro. Saludos, Rocío. Corazoncita full, dices que primero se tienen que curar esas cazuelas. ¿Cómo curar? Ah, pues es que yo creo que, no sé. ¿Rayar o cómo? No creo. No, pero sí, yo ya lo había escuchado eso. También los molcajetes, ¿no? Que se quedó sin huevos, dicen. Ya se me pasó muy rápido. Ah, Rosario, Rosarito. No, 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 ahí debe tener una cartera, no seas mal pensada. Dice Lupe Reyes que qué van a decir la verdad. Que si, por ejemplo, a Carlos Arenas se le rompieron en pleno en vivo los lentes que estaba anunciando. No, 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 ya vale. 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 No, ya vale.